¡Ay, qué bonito es volar! ¡Y a las dos de la mañana! ¡Y a las dos de la mañana! ¡Y ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Volar y dejarse caer! ¡Ay, qué bonito es volar! Y a partir de algunas de mis reflexiones, acercan un tema único, hoy, desgraciadamente, en nuestro desgarrado México, la violencia. El título que pusieron en el cartel a mi ponencia es Análisis de Violencia Estructural Hacia la Mujer. Me invito, gracias a este título, a aclararles hoy algunas cuestiones que considero muy, muy importantes. Primeramente, la estructura es una red de relaciones sociales e instituciones que constituyen la vida social. Es también la organización de partes de relativa permanencia o persistencia, capaz de actuar como tal, de cierta manera, en situaciones y escenarios diversos. Eso es violencia, ¿eh? Entonces, la violencia estructural es la danza del capitán, es lo que hace funcionar el espectáculo, lo que proporciona la clave de los procesos y las catástrofes de la vida real. Es ahí donde reside la violencia estructural y fundamental del capitalismo. Esta violencia ya no es atribuible a los individuos concretos y a sus malvadas intenciones. Es puramente objetiva, sistémica y anónima. Otro elemento constitutivo de la violencia estructural es el miedo. Miedo a los inmigrantes, miedo al extraño, al crimen, a una precaminosa declaración sexual, miedo a los excesos del Estado, miedo a la catástrofe ecológica, miedo al aposo, etc. Este miedo nos obliga a ser, entre comillas, tolerantes con el otro. Lo que significa, en efecto, que no debería acercarse demasiado uno al otro, ni invadir su espacio. Hay que tomar distancia. Ese es el mensaje. La violencia estructural cruza cotidianamente nuestros cuerpos, nuestras vidas y el olvido puede tener dos facetas. La primera, como un mecanismo de protección o defensa para poder proseguir con la vida. Por ejemplo, cuando un sujeto ha sido víctima de ningún tipo de violencia y el otro, que sí se denomina como delegación fetichista, es cuando somos conscientes de la violencia hacia los otros, pero elegimos ignorarlo. Como son, entre otras, la tortura y el sufrimiento de millones de personas. Este olvido se traduce en, como, no sé, pero no quiero saber lo que sé. Así, que no sé. No sé, pero lo he hecho asumir por completo. Son conceptos que nadie de ustedes sabe, ni conoce, ni ha experimentado. La firma consultora que eres en John afirmó que México es el país de Latinoamérica con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para completar negocios. Destaca que estas prácticas ilícitas son comunes en el país y se han implementado ante el complicado entorno económico global que ha persistido en los últimos años, julio del 2013. En cuanto a los partidos políticos, México está entre los tres países con partidos más corruptos de 51 naciones alrededor del mundo. Los peores resultados son para Nigeria, Grecia, México y Nepal. Y porque el economista incluía desde el 2013. Es decir, la corrupción en México es ubicua. Impunidad. En 2010, el INEI contabilizó 2.24.572 homicidios, de los cuales 21.000 aproximadamente quedaron sin sanción. Lo que equivale al 84% de explotar. En otras palabras, el Estado mexicano es incapacitado para aplicar las leyes. Finalmente, encontramos que la pobreza permea en toda la sociedad mexicana, que como veremos, vive hoy en una terrible desigualdad. Siguiendo con anterior, a partir de la aplicación de las políticas neoliberales del presidente Carlos Salinas de Bordaje, en 1988 al 94, hoy hay en México más de 50 millones de personas en situaciones de pobreza. La estimación de la pobreza, el colegal, toma en cuenta ocho factores. El ingreso es solo uno de ellos. Rezado educativo, acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Si se consideran todos estos, como los anteriores, el número de pobres es de 52 millones de personas. De ellos, según algunas estimaciones, 13 millones viven en condiciones de pobreza extrema. En lo que respecta a la desigualdad, en la escala mundial, ocupamos en lugar de 108 entre 134 naciones. En esta clasificación nos encontramos solo a 26 lugares de la nación más desigual del mundo, que es Santí, y a 107 de Suecia, que es la de menor desigualdad en la distribución del ingreso a nivel mundial. No es casual, me pregunto y me afirmo, por tanto, que el nombre más rico del mundo, Carlos Quim, sea mexicano. Toda violencia va a traer desde esta premisa para entender mejor la violencia. Que toda violencia busca dañar a otros y que toda violencia es en sí misma política. Y es política porque busca dominar, controlar, sojuzgar, deprimir, anular, envecer, silenciar, es decir, negar la condición de sujeto. Por tanto, una vez planteado el material, dividiré esta presentación en dos partes en las que primero hablaré, muy brevemente, de la violencia estructural y posteriormente de la violencia de género. La violencia es un medio para lograr un fin. Se manifiesta en útiles formas, tiempos y espacios. Atraviesa las mentes y los cuerpos, la razón y las pasiones, la acción y el sujeto, las identidades, a todo. El mundo contemporáneo está desgarrado y disociado. La violencia se puede abordar por su parte desde la objetividad, por ejemplo, el nombre de las víctimas de una guerra, de un atentado, de las estadísticas de la delincuencia y del crimen. Pero por otra, también tenemos la subjetividad, cómo se vive y se siente, experimenta, observa y representa la misma violencia y se necesita o se sufre por sujetos, grupos y sociedades. El territorio de la violencia es diverso. Comporta un tipo de acontecimientos y conductas individuales y colectivas. Delincuencia, crimen, revolución, bullying, masaje, masiva, guerra, terrorismo, acoso, hostigamiento de género, racismo, homofobia, es verdaderamente enorme. Su aspecto de aplicación puede ser entendido casi al infinito. Ahora bien, para comprender la violencia de género, hay que comenzar por saber qué son los patriarcados. Es decir, me parece injusto no empezar a definir cosas que son muy importantes. Como bien lo dice la palabra, no se trata únicamente del derecho de los padres, sino de los hombres en general y los marinos en particular, derechos destinados a estructurar las relaciones de poder y de dominio sobre las mujeres, con la finalidad de garantizar a los hombres su ejercicio de control sobre ellas. Según Carl Padre Mann, a pesar de que el patriarcado se refiere a una forma de poder político totalmente inteligente en la actualidad, es necesario distinguir claramente tres formas de patriarcado, no excluyentes entre sí. Uno, que sería la concepción tradicional del patriarcado, que asimila todas las relaciones de poder al derecho paterno, o regla del padre, y ofrece toda una mitología acerca de cómo se murió la sociedad política a partir de la familia patriarcal. Dos, la teoría del patriarcado clásico que sostiene que el poder patriarcal y el poder político no son análogos, sino idénticos. Los hijos pasen bajo la sujeción del padre y, por tanto, bajo la sujeción política. El derecho político en consecuencia es natural, no convencional, y el poder político es paternal y tiene su origen en el poder procreador del padre. Y tres, el patriarcado moderno, que consiste en la transformación a fines del siglo XVII de la teoría clásica del patriarcado, mediante las aportaciones de los teóricos del contrato social. Se trata del patriarcado moderno fraternal, entre comillas, contractual y estructurador de la sociedad civil capitalista. Esta palabra del patriarcado, según Victoria Sao, consiste en una obra de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agenda ocasional fue de orden biológico. Si bien en el lado es de la categoría política y económica, dichas formas de poder pasan gozosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer, pero no único producto, son los hijos. Hablo de patriarcalos, en plural, porque además del patriarcado que en el occidente se expresa fundamentalmente en los tres monoteísmos, han existido, coexistido y existen otras organizaciones sociales de predominancia masculina. Esta idea que tenemos de que el patriarcado únicamente es occidental es un grave error. Por ejemplo, este enlace que originalmente a partir de un texto maravilloso que les recomiendo a los antropólogos y a los no antropólogos, de el memorismo del día que se llama La producción de grandes hombres, poder y dominación masculina entre los barulias de la nueva línea, en el que explica cómo las capacidades reproductivas de las mujeres están totalmente desestructuradas por los hombres, hasta el grado de que durante la gestación y la lactancia, éstas deben alimentarse del semen de sus maridos, además que en ocasiones existían violaciones tumultuarias a las mujeres que no cumplían con las normas del grupo. El punto de su punto desconcertante es constatar que esta es una sociedad patriarcal pero con intervista y sin clases. La violencia de género en general, vale la redundancia, y la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja en particular, es un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas humanas sin límites de edad, clase social, etnia, ideología o religión. Tampoco puede comprenderse la violencia de género si no la vinculamos, además de la ideología, el poder y el género per se con una familia, porque la familia es el caldo de cultivo de todo este pensamiento y reproductor patriarcal. Antes de pasar a las reflexiones finales, quisiera hablarles que hubo un periodo en la historia urbana denominado como el tiempo de la garantiosa. Está cerca de 25.000 a 6.000 años antes de Cristo. Y aquí, de manera otra, me invito al público a comprender cómo la garantiosa se generó, se mantuvo, declinó y finalmente fue sustituida por un gran dios. Sintéticamente, el proceso fue así. En el principio, y esto es cómo se fue dando hasta llegar a los norteísmos que, de alguna manera, coexisten todavía en muy pocas sociedades, oesteístas, ¿no? Y hay un gran, no es antropólogo, pero es un gran pensador intelectual, que es un libro que se llama Y Dios Nación Mujer, y dice, en el principio, cuando la humanidad emergió de la oscuridad en la prehistoria, Dios era mujer. ¿Y qué mujer? Se le adoró en libros de erotismo temerario en que se agradecía su regazo de miel, su hija burla, como una parca de paraíso. Así como la natural prodigalidad que emanaba de su vientre, que hasta la lechuga era honrada como el rey cúbico de la dama. Este ser supremo también era un dragón que destruye con fuego, que llena los ríos de sangre. El poder y la centralidad de la primera divinidad de la Gran Madre fue uno de los secretos mejor guardados de la historia, y siguen estando guardados hoy en el siglo XXI. En la actualidad conocemos una cantidad de diosas diferentes, de diferentes nombres, Isis, Cuno, Yenete, y hemos olvidado lo que cualquiera en una sabía hace cinco mil años. Cualquiera fuera el nombre o la apariencia que tomaran, había solo un ser supremo. Su nombre era mujer. Hay dudas reflexiones finales. Como me dijeron 20 minutos, me seguí al tiempo. Soy muy orgullosa. Como mostré en líneas anteriores, en este momento histórico, la violencia de género está activamente implicada en una violencia estructural. Son dos cuestiones distintas. La violencia de género y los patriarcados surgen en la historia de los ángeles hace relativamente poco tiempo, desde la perspectiva de nuestra evolución teológica y sociocultural. Es decir, tenemos 10 mil años de patriarcados, nada más. O sea, en nuestra historia de aproximadamente 2 millones de años, pues claro que 10 mil años no es nada, pero para las mujeres es mucho. Entonces, cuando comienza a suceder el caso de la diosa, de la gran madre, empieza a surgir por una parte los patriarcados monoteístas y por el otro los monoteísmos, como mostré anteriormente. 2. Policías, maestros, padres, hermanos, militares, antropólogos, científicos, campesinos, plomeros, albanines, etcétera, etcétera, todos los varones nacieron en un mundo patriarcal en el que la violencia de género ha sido en gran medida una de las formas de su reproducción. Hay, que por ello también hace notar, que muchas mujeres en el mundo traemos un chip, por decirlo en términos tecnológicos, por un guión o código de significados y comportamientos patriarcales, por el que reproducen día a día este sistema de creencias. Por ejemplo, los hombres mayores, hija, atiende a su papá, levantan los carcetines a su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo la mujer está participando en la reproducción de este sistema de significados. 3. Por esa corrupción e impunidad que estamos presenciando en este nuestro México, se reduce en una palabra de justicia. Para empezar a romper las cadenas, además del grito y la rebeldía, hay que comprender para explicar cómo es que se reproducen las relaciones violentas y de género en la familia, ese núcleo fundamental. Algunas violencias son claras y contundentes, como la violencia física, reflejada por los hombres a sus mujeres, otras son más sutiles, como la negligencia o la violencia psicológica o simbólica, que les canifina y poco a poco van hundiendo a estas mujeres en una miseria emocional que, con el trabajo agrio y a veces necesario de intervención terapéutica, esas mujeres pueden salir de este abismo oscuro y terrorífico en el que están viviendo. Tengo que aclarar que yo también, además de ser en otro programa, también soy terapeuta familiar. 4. Finalmente, espero que se haya aclarado un poco el panorama, que no es como dice el título, de cartel análisis de la violencia estructural hacia la mujer, porque entendimos que la violencia estructural es en realidad a partir del sistema capitalista que tiene aproximadamente entre 500 y 600 años, pero da la casualidad que el patriarcado tiene de seminarios. Entonces, no se puede confundir, y eso es lo que yo quería plantear y eso agradezco a las mujercitas que me invitaron para aclarar públicamente que el título tiene un sentido muy específico y que... sino cómo se entrelazan estas dos formas de violencia en las que la paz se comprobucen y reproducen en un bucle reproducido. Pues, muchas gracias. Esto es todo. Quisiera decir que tengo unos minutitos más, ¿sí? Porque tenemos preparado la salud de la violencia y entonces puse datos así de importantes. Una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica. Cuando estamos hablando de violencia doméstica, necesariamente la violencia doméstica es violencia de género. Una de cada cuatro a nivel mundial, fíjense lo más que la cualidad. Y de esa, una quizá es más. Veinticinco por ciento sufren la violación del intento de violación, es lo que hablamos también de que la compañera no hablaba de un acoso, que por ese intento. Veinticinco por ciento de las niñas es objeto de algún tipo de intervención en su actividad de la violencia. Veinticinco por ciento de las mujeres es acosada sexualmente en el trabajo y en espacios públicos. Según cuarenta y ocho, puede ser realizadas en todo el mundo entre 10 y 69 por ciento, de las mujeres se indicó haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún momento de sus vidas. Son datos verdaderamente terribles. Más allá de la represión, que la represión en lo de la gente no podemos pensar en mujeres policías, ni en hombres, ni en mujeres militares. Una vez que vimos, no sé si ustedes recuerden, esas fotos que salieron de las cárceles de la cárcel de Abu Ghraib, de una soldada mujer que maltrató verdaderamente, espantosamente, a unos feres musulmanes que estaban en esa cárcel. Pero en el 99.9 por ciento, la represión es ejercida desde las Fuerzas Armadas y las policías pobres. Y entonces, la criminalización de la mujer es doble la criminalización. No es solamente una, por género es doble, ¿no? Porque puede abusar y de hecho lo han hecho muchas veces de ella. Las formas en las que se expresa la violencia en género de la familia, que es la violencia psicológica, emocional y simbólica, en la que la mujer, el menor o el anciano, o ancianas o víctimas de una religiosa violencia verbal y de una presión psicológica tal que nos perjudica. En el caso de las mujeres encontramos insultos, humillaciones, desvalorizaciones, aislamiento, penudias económicas, ruptura de objetos, descalificaciones, misofilia y homofobia, entre otras. Abuso sexual, la persona se ve muerta por parte de los familiares, en actos sexuales que presuponen violencia, a los cuales no es capaz de consentir conscientemente. Agresiones sexuales a los niños, niñas, ancianos, mujeres, y a veces hay violencia muy en un mundo en la pareja. La negligencia, que es una violencia muy fina, ¿no?, en la que el menor sufre los efectos y las soluciones o carencias de los familiares con respecto a las necesidades físicas y dos físicas. Yo trabajé cuatro años en el Instituto Nacional de TGT, y había la brilla que les distinguí entre la negligencia y la pobreza. Sí, hay negligencia en todas las clases sociales, hay negligencia en las clases burguesas, y hay negligencia en las clases pobres, y no es sinónico de pobreza. Maltrato físico, que es el que ya conocen todos, saben que es el objeto de agresiones por parte de los familiares, con consecuencias físicas, como lesiones cutáneas, oculares, viscerales, fracturas, quemaduras, lesiones, hasta muerte. Finalmente, una violencia, que es una violencia que podría pasar por ser como violencia estructural, que es la violencia económico-patrimonial, es aquella en la que está dirigida contra bienes y pertenencias, por ejemplo, en la violencia de la mujer, destrucción de la ropa, esconder la correspondencia de documentos personales, desbobo de salario, venta o destrucción de los seres domésticos, en fin, que el hombre disponga de los bienes de la pareja sin su consentimiento. En el caso de la rejez, como es el de la malversación de propiedades o dinero, robo de ingresos forzados en un asilo para financiarnos, y la dependencia económica y la explotación. Ahora sí, se acabó. Muchas gracias. Hasta la próxima, doctora Marcos, en su participación, y no sé si hay alguna pregunta para la doctora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josefania y soy estudiante de la Revolución Social, en el último semestre. Bueno, agradecerles por haber presentado esta exposición, me parece muy, muy, muy importante, muy llena de contenido. Y bueno, mi pregunta es, no sé, con el concepto de Foucault, del micropoder, o sea, ¿dónde podría usted, si lo puede publicar, si usted considera que se publica, dentro de la violencia estructural o dentro de la violencia de género? Que a mí me parece que es importante ver cómo hemos interiorizado esta violencia de género, ¿no? Bueno, aparte de tener bien interiorizado el poder y el miedo, que también me dice usted, ¿cómo podría ser? ¿Hasta dónde toca este concepto? ¿No es Foucault? Claro, ok. Gracias. A mí me gusta mucho, me parece que me parece que me pregunta por qué. En realidad, esta forma también de victimización, o sea, a ver. No niego la cuestión de que la mujer es víctima, ¿sí? Sabemos que es víctima, que hay víctimas, más víctimas unas que otras, ¿sí? Es decir, usted puede hablar, no es lo mismo una víctima del maltrato de su marido que una víctima de una mujer en la cárcel, por ejemplo. Hay niveles y grados de ser víctima, ¿sí? Pero sin embargo, en espacios de encierro, en espacios de la pareja, por ejemplo, hay posibilidades de trabajar estos micropoderes que, de hecho, las mujeres muy, muy a punto las usamos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la agresión, de esta agresión pasiva, de agresividad pasiva, es una forma de micropoder, ¿sí? Cuando resistimos, la resistencia es un micropoder, que es muy, muy, muy difícil de detectar porque no es muy evidente, ¿sí? Pero que las mujeres utilizamos estratégicamente, en muchos casos, estos micropoderes es una realidad. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Cuando el hombre quiere participar en el vínculo de pareja, ayudando a la señora en los labores de la casa, por ejemplo, y se pone a lavar los trastes, o se pone a lavar, y la mujer inmediatamente agarra y dice, oye, ¿qué mal lavaste los trastes? ¿No? Estás bailando muy mal. No, 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 no lo haces bien. Y agarra la espoda. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo a él en el marido, este es mi espacio, no te metas a mi espacio. Esa es una posible interpretación. Y quizá también otra interpretación es, con esto no me vas a seguir manipulando, por ejemplo, de que eres muy buena persona. Pueden servirles las interpretaciones, pero que existen esos micropoderes, claro que existen, pero que a veces no son claros, a veces no son claros. En términos de la clase estructural, es claro, los movimientos antestatarios en realidad son formas también de micropodero. Es decir, por ejemplo, las cuentas que se dieron mucho entre los japoneses, por ejemplo, que eran cuentas en los que el trabajo en las fábricas se hacían con mayor identitud, es una forma de utilizar el gobierno. Este, de alguna manera, te recomiendo, te recomiendo la lectura de mi rostro de Scott, ¿no? Que se llama Alguna Resistencia, ¿sí? En los dominados y en las ruedas. Ese mero, ese mero, pobrecita, ese mero. Este, y esa es una forma de hablar de los micropoderes, o sea, cuando te burlas, cuando no haces caso, cuando no haces caso y no obedeces, por ejemplo, es una forma de hablar de él. ¿Qué? A veces es un para caballos cortes, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es una forma. Que no es suficiente, esa es la verdad. Ok, muchas gracias.